...arroyo es gel y, bueno, ya está al máximo de su capacidad porque la ciudad creció a lo que decía la planta que podía abastecer. Hoy se licitó en la confluencia del Arroyo Buitrera y Río Persi, una obra que estamos hablando de alrededor de 3.000 millones de pesos, creo que era 2.600 el promedio de las ofertas cuando se abrieron los obres. Y eso está en estudio en este momento por parte de los técnicos del gobierno provincial estableciendo, bueno, cuál es la mejor oferta, tanto técnica como económica. Y esto nos va a permitir a nosotros poder contar con el agua, una cisterna de agua cerca de donde están las antenas que vemos ahí en el cerro, digamos, cercano a la cesta, y a partir de ahí poder eliminar todos los bombeos. Y cuando hablamos de agua, el agua corre siempre para abajo, esa cosa es una verdad de que todos conocemos, pero nadie sabe que en nuestra ciudad el agua se bombea mucho hacia la parte alta de los barrios. Y esto genera costos, genera consumo de energía, genera calentamiento global, porque la energía que nosotros consumimos, el 80% de nuestro país viene de quemar hidrocarburos, de quemar gasoil, y todo esto es lo que nosotros estamos trabajando para evitar. Con una toma de agua, con la alquimpera, vamos a estar, a futuro, pudiendo evitar todos los bombeos aquí en la ciudad, y tener un sistema mucho más amigable con el ambiente. Y también estamos trabajando, buscando un financiamiento para el proyecto, que es un proyecto muy grande, muy caro, para el plan. La nueva planta de tratamiento de aguas residuales, de aguas cloacales, de la cual ya tenemos el terreno cedido por el propietario del campo. Y lo que estamos ahora, buscando el financiamiento para hacer estas obras, son obras muy grandes. Estamos hablando de miles de millones de pesos de inversiones para el tratamiento correcto del agua utilizada por todos nosotros. Ayer la gente de Río Persio reclamaba por agua para la escuela y por la red también de vecinales. Sí, el Río Persio es una obra compleja, con muchos problemas técnicos, problemas de uso. Se está trabajando en esto, directamente, exclusivamente en el momento con fondos municipales, que es la gran dificultad que nosotros estamos teniendo. En general, estas obras de infraestructura de agua, ya sea agua potable para consumo y agua para tratar el agua, son inversiones que por su monto a los municipios les cuesta mucho afrontar, son muy elevados y siempre han sido financiadas por fondos provinciales o nacionales. Así que estamos buscando financiamiento para poder hacer los estudios que necesitan para poder asegurar el flujo de agua en la zona de la Antofía Persia.